Pasión para una reacción Pasión para una reacción Antes el remix El fucking remix Fue con el J.I.O. Panamá Siempre fui legal En el negocio ilegal Este es mi movie Y a mi me queda gruvi Cargas como tú no se respetan Y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta Y ella grita pra 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 Con silenciador no se oye nada Menores listos para la chucada Si traiciona la sangre ahora sangre derramada Y ella grita pra 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 Con silenciador no se oye nada Tu acción trajo una reacción Regla de 30 pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Un poco de bombazo pa' que sientas la presión Tu acción trajo una reacción Regla de 30 pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Y un poco de bombazo pa' que sientas la presión Otro feeling y una cuba en el vaso Armando el croquis pa' tirar ese payaso Fulome escaso Sistema penal pa' ese caso Métele en la cara 12-13 bombazo Porque no estamos creyendo La calle está cambiando Los niños están creciendo Y cualquiera te la mete Y cualquiera te sorprende Y cualquiera te sorprende En tu cara con una nueve Ey 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 Oye tú que eras mi amigo Pussy wall te me viraste Ahora le subimos el brillo y le cambiamos el contraste Papi tú nunca procuraste Lealtad con aquel que fumaste Y robaste a la vieja escuela Como en los tiempos de antes La traición es muerte Ideal es de un maleante Una maquinación andante Tú te voy a olvidar Y si me das papá Ya te trajeo alante Y como decía Dienja Shoot en la cien Si te maquinaron Bueno maquina también Porque quien es quien Pa' maquina mami pa' maquina mami Quien es quien Pa' maquina mami pa' maquina mami Porque como tú no se respeta Y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta Y ella grita pra, pra, pra Con silenciador no se oye nada Tu acción trajo una reacción Regla de 30 pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Un poco de bombazo pa' que sientas la presión Tu acción trajo una reacción Regla de 30 pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Un poco de bombazo pa' que sientas la presión Mata, mata, mata Si peligra la merca En este negocio no hay lugar pa' puerca No te mientas sangre como me dolió Sabes que en cuatera quedaba traición De esta no te libran que andes con tu metra Mi fuelo no mueves y así que alerta Viste y desaparecí de la misión Como el chapo en Sinaloa Cribilla sin compasión Difícil es saber de aquel que dijo ir a tu marca Y su avaricia lo hace apuñalear tu espalda Tienes que entender Ojo por ojo, diente por diente Métela en mente Métela en mente Luigi de combi Puro siendo puro Puro, puro huevo y lealtad En puta más saber y duele saberlo Te lo juro Cuando te traiciono una amistad En puta más saber y duele saberlo Siendo puro, puro, puro huevo y lealtad En puta más saber y duele saberlo Te lo juro Cuando te traiciono una amistad Yo no quería hacerlo Era el hoyo, era el hoyo Tanto que me duele Que mi frencito me maquinó Yo no quería hacerlo Era el hoyo, era el hoyo Tanto que me duele Que mi frencito me maquinó Tu acción trajo una ración Regla de 30 pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Un poco de bombazo pa' que sientas la presión Tu acción trajo una reacción Regla de 30 pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Y un poco de bombazo pa' que sientas la presión Crecimos juntos dominando todos los puntos Yo era el contacto directo del asunto Si la ganancia es sucia Es sucio el negocio me pregunto No eres mi bro, eres una perra Por tu culpa se desató una guerra Menores han chocado a tipo con su guerra Viendo como te sacan a ti de la tierra Con lealtad se suben los niveles Siempre yo te dije no te desespere, espere y coopere Si tocas lo ajeno Hermanito está clarito que te mueres Este es el remix Fuller, J.O. Panamá Bullet Dj yo J.O. Y.M. Provelo Yes I Mabo Music Que dice Short Boss Daryl Cosas que pasan y suceden Cosas que pasan y suceden Cosas que pasan y suceden Yeah Kirit Ka Antes de remis El saco de la ambición Official Remix Tu acción trajo una reacción Tu acción trajo una reacción La reacción